Dentro de la impecable tendencia alcista de medio plazo, desde mediados de 2016 en los títulos de Solaria, en el muy corto parece que vienen curvas. El motivo no es otro que el brusco giro en la última semana a las inmediaciones de la importante zona de resistencia que presenta los máximos anuales en los 10,25 euros. En este caso ha marcado un máximo en los 10,10 y ahora tenemos en la zona de los 8,50 euros, lo que viene a decir que de alguna manera estaría corrigiendo o drenando las fuertes subidas desde los mínimos de marzo en los 5,50 euros. En cualquier caso lo importante es que la tendencia de fondo es alcista y nos reafirma en el mensaje de que la zona de control por arriba está en 10,25, lo que es lo mismo que un precio de cierre con holgura y si se envía las semanales mejor que mejor por encima de los 10,25 sería una potente señal de fortaleza en términos de medio y de largo plazo en los títulos de Solaria.